Saludos y felicidades a la Cámara de Comercio y a su presidente Cameron Mackenzie por gestionar esta exposición de innovación para Puerto Rico y así impulsar el crecimiento económico. Y cuando yo hablo del sector privado como un motor económico de Puerto Rico, no solo incluyo a la capacidad del sector privado de dirigir el crecimiento económico mediante la generación de ingresos, sino también sobre la responsabilidad social de este sector sobre el desarrollo que mejore nuestras vidas y promueva el bienestar de nuestra gente. Con esto claro, ¿cómo desde el gobierno vamos a promover al sector privado como motor de la economía? Lo primero es invirtiendo en la infraestructura. La infraestructura es de vital importancia para fomentar el desarrollo económico porque estimula la producción, estimula la productividad y asegura la facilidad de movimiento de materia prima y de los productos terminados en la isla. La inversión en infraestructura facilita el comercio, obviamente promueve la conectividad y la inclusión económica. Lo que son inversiones en energía, telecomunicaciones y redes de transporte tienen también un impacto directo en lo que es el crecimiento, ya que todo tipo de infraestructura representa un insumo esencial en cualquier producción de bienes y servicios. Además, la infraestructura también puede reducir el costo de los productos terminados y facilitar la movilidad física de personas y productos y eliminar las restricciones de productividad y así aumentar la competitividad. Ciertamente la infraestructura estimula la inversión. Ya nadie invierte sin haber una infraestructura básica confiable, lo vemos todo el tiempo. Por eso estudios por la oficina del economista en jefe del Banco Mundial han encontrado que los multiplicadores asociados con inversiones en infraestructura son en promedio casi el doble de lo que se realizan de las reducciones de impuestos y de las transferencias fiscales. Entre las categorías de gasto público, un dólar de inversión pública en infraestructura genera 1.5 dólares de actividad económica. Por eso, desde que llegué al Congreso, he buscado asegurar para Puerto Rico cientos de millones de dólares para invertir en nuestra infraestructura, en carreteras, escuelas, puentes, puertos, aeropuertos y ciertamente en nuestro sistema eléctrico, en energía renovable, en agua potable, en el internet de banda ancha, entre tantas otras áreas. También he trabajado para conseguir cambios en la reglamentación federal para facilitar la carga aérea y seguimos trabajando para hacer permanentes los cambios que ya hemos logrado y crear oportunidades adicionales para las industrias existentes como farmacéutica, aeroespacial, equipos médicos y para ayudar a desarrollar nuevas tecnologías. Por eso, ahora en el Congreso estamos evaluando lo que van a ser enmiendas a las reformas contributivas federales, donde veremos tax extenders, donde veremos otros incentivos contributivos que le bajarán las contribuciones no solamente a la clase media, sino también a corporaciones y a la inversión en Puerto Rico. Lo segundo es crear un ambiente que atraiga la inversión externa. En el 2017 conseguí que el 98% de Puerto Rico fuera designado como una zona de oportunidad bajo el Tax Codes and Jobs Act. Y esto nos permitió la creación de fondos de oportunidad para la inversión de capital externo en Puerto Rico. Esto también se va a estar viendo como parte de las enmiendas que estamos trabajando en la Cámara de Representantes Federal. Hoy, bajo el proyecto 378, continuamos trabajando para que esas designaciones sean extensivas a la totalidad de Puerto Rico, las zonas rurales, y poder incluir áreas con alto atractivo para inversión, como lo es el área de Roosevelt Roads, que inicialmente quedaron excluidas de este programa. También continuó trabajando para que programas que promueven la inversión privada mediante créditos contributivos federales se hagan extensivos a Puerto Rico. Y les voy a dar un ejemplo. El proyecto de la Cámara 376 busca que las compañías americanas puedan acceder a créditos contributivos para la industria de cine y televisión cuando producen sus obras en Puerto Rico. Otro ejemplo lo es el HR 462, para que contribuyentes federales puedan diferir sus contribuciones de ganancias de capital de las ventas de un inmueble si esa ganancia se invierte en un inmueble en Puerto Rico. Podemos también mencionar el HR 377 para eximir de arbitros federales las primas de seguro que pagan las aseguradoras puertorriqueñas sobre los ingresos asegurados en Puerto Rico. Si es que estas aseguradoras puertorriqueñas gozan del mismo tratamiento que las aseguradoras domésticas en cuanto a este arbitrio. Y podríamos revitalizar la plataforma financiera de servicios profesionales de la isla al convertirnos en una alternativa mucho más atractiva para que la industria de seguros que lo que son en jurisdicciones foráneas como Bermuda y las Islas Caimán. Finalmente podemos también mencionar el HR 447, el MEDSAC, que busca establecer incentivos contributivos federales para las líneas de producción de manufactura farmacéutica, dispositivos médicos que se establezcan en zonas específicamente y económicamente deprimidas, como lo son la mayoría de los municipios de la isla. Y al atar la disponibilidad de incentivos contributivos al gasto de los empleos y la inversión de capital, nos aseguramos de que esos incentivos se reinviertan en la isla y redunden en beneficio para nuestra gente. En nuestro sistema de gobierno no es el gobierno quien crea las riquezas. El desarrollo económico lo mueve el sector privado y es el rol del gobierno crear las condiciones para que el sector privado cree riquezas para el beneficio de todos y ciertamente eliminar tanta reglamentación que hace imposible básicamente invertir en Puerto Rico. Por eso siempre voy a estar disponible para acoger iniciativas que nazcan de ustedes, el sector privado como muchas de las que acabo de mencionar, para crear las condiciones necesarias para que ustedes puedan innovar y puedan mover el desarrollo económico y que el gobierno no sea un obstáculo al crecimiento ni al desarrollo económico de Puerto Rico. Por eso es el sector privado quien tiene que llevar el comando.